Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, a continuación les vamos a presentar todas las noticias de esta semana. Pues iniciemos esta bella semana de Zona Deporte con la novedad de que la fiera finalmente pudo ganar en casa, así como usted lo oye, después de casi 5 meses sin poder hacerlo. La última victoria que había registrado el club leonés había sido el 22 de agosto del 2018 ante las Águilas de la América. La víctima fue el Cruz Azul, equipo que desde la primera mitad se quedó con 10 hombres. Pero la gran nota de la noche fue la obra de arte del chileno Jan Meneses, que con valor se tiró una extraordinaria media tijera para marcar el segundo tanto esmeralda, una definición esculpida por los propios ángeles. Pues entrando en materia taurina, este fin de semana se llevaron a cabo las dos últimas corridas del serial taurino de la Feria León 2019, cerrando sin duda con broche de oro. Primero, la corrida nocturna del viernes, donde el francés Sebastián Castela salió triunfador al cortar una oreja, mientras que Joselito Adame se llevó palmas y Guillermo Hermoso de Mendoza no logró conectar del todo con el público leonés, a pesar de mostrar entrega. Ya el sábado la mejor corrida del serial con Diego Silvetti, mostrando una gran maestría al idear su segundo toro de la tarde, al cual le cortó el rabo, provocando la ovación del respetable en el coso de la luz que lo sacó en hombros. Nacho Garibay se despidió de la afición leonesa al son de las golondrinas, mientras que Pablo Hermoso de Mendoza estuvo cumplidor, pero salió solamente con palmas. Pues amigos, ya que estamos a unas cuantas semanas de que inicia la edición 16 del Rally México en los caminos de Guanajuato, ya es toda una tradición para los organizadores comenzar con la arrancada del Rally de la Salud, programa encargado de llevar atención médica y de prevención a las comunidades por donde cruzan los tramos del WRC, además de la rehabilitación de caminos que se tiene que hacer previo a la competición. El presidente del comité organizador, Juan Zuberville, estuvo presente en el arranque del Rally de la Salud y habló sobre varios temas. Un muy buen evento, siempre haciéndolo con un entusiasmo grande. Nos gusta el rallismo y lo hacemos y nos gusta organizar este rally. Es parte del rally. El rally empieza hoy y acaba hasta el 9 de marzo. Ya no podríamos pensar el rally internacional WRC sin antes hablar del rally de la Salud. Buenas noticias para la carrera de los barrios, ya que el maratonista Daniel Vargas confirmó su participación en la prueba del medio baratón, en la que intentará ser el máximo ganador en la historia de esta carrera. Hasta ahora, el dos veces olímpico suma tres victorias y buscará alcanzar la cuarta, implementando un récord que espera sea un ejemplo para los corredores leoneses que vienen detrás de él. Estas fueron las noticias de la semana aquí en Zona Deporte. Los dejamos que sigan viendo el partido del Super Bowl entre los carreros de Los Ángeles y los patriotas de Nueva Inglaterra. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!